Ay cabrón Uh, preto un cigarro Empiezo agresivo, yo aquí domino Como línea de perico, siempre adictivo Camino sin miedo, entre el peligro Las calles oscuras, aquí no se mete ningún cuico Entre gramos y tabi, que siempre con lo fino Ando espolvoreado como el osito bimbo Ya casi no huelo, por eso aspiro Entumido y que eso no importa que sea domingo Ya cae nieve y no es invierno Pura caspa de chamuco, andamos hirviendo Más rayado que un cuaderno, va el pere sonriendo Voy callado, voy trabado Un tabaco pa' bajarlo, para relajarlo Este sabor es tan amargo, no quiero olvidarlo La garganta ya me raspa la nariz, solita sangra Y aún quedan un par de gramos para completarla Ni la chela me relaja, solo me dan más Ganas de picarla, échamela suave No me gusta dura, separadas y pintadas Con billete o llavazo, esto es más que un lazo En el antro, en la calle o en un cantón Que nunca nos haga falta el sabor A paracetamol Paracetamol, paracetamol Que nunca nos haga falta ese buen sabor Paracetamol, paracetamol Que nunca nos haga falta ese buen olor No hay quien me tumbe, yo soy el mejor No la soples o verás, tienes más cabrón Esto es coco y si está muy buena, también te hará chillar Una lagrimita de cocodrilo te saldrá Vas a despertar, te vas a alterar Ey, pero tranquila mami, con todo esto no se me va a parar Recio con el pisto, aviéntame otra de perico Que la fififiesta siga, yo invito Quiero inhalarme en tus pechos Te aseguro que terminaremos todos chuecos Líneas de juego, siento que me explota el pecho Mi brazo izquierdo se va entumeciendo Sobredosis, dicen que me estoy muriendo Ya salió el sol y aquí seguimos bebiendo Voy viendo como desaparece mi cara Entre una gran montaña, bien descarado A lo Tony Montana Compro tanto polvo para no irme de bajada El dealer me da a probarla Un pequeño agujero con navaja Compro, compro, compro y hasta tachas me regala No puedo esperar en una charola de plata La voy a degustar, cinco o seis líneas o más Ya me acabé dos gramos yo solito Y ahora voy por más Todo el día con el sabor a perico en el hocico Ay que rico, no voy a cambiar Alterado y trabado voy a quedar Hasta que mi cora ya no la atago Hasta que la nariz no pare de sangrar Chate otra línea, vela picando Aquí ya acabamos Chate otra línea, vela picando Tienes alentador Tienes alentador